Otro día para más aburrido, mejor veo que está dando en la televisión, más cosas aburridas supongo. Bueno bueno, les voy a contar otro chiste. Había una vez un pescado que quería ser locutor, salió al aire, y se murió, jajajajajajajajajaja. Hola Carl Johnson, y bienvenido, hoy pagarás todos tus males, te voy a lanzar un hechizo, que pagará todo lo malo que hiciste en esta vida. ¿Y esta qué clase de broma es jajaja? Maldito negro, esto no es una broma, este hechizo te dejará sin palabras, literalmente jajajajaja, así que no tienes escapatoria, y la única forma con la cual puedes revertir el hechizo y hacer que vuelvas a la normalidad es lo siguiente. Ya, que no quieres un hijo también. ¿Hechizos y brujería? Patrañas, esas pendejadas no existen, mejor me iré a echarme una siesta, creo que la necesito para olvidar la mierda que acabo de ver. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Ese guapo que está durmiendo ahí soy yo, madre mía Willy, ¿qué está pasando aquí compañero? Tuve un viaje astral o que wea, ¿por qué no me puedo mover? Lo único que veo es a mí durmiendo, tranquilito como un negrito bebé XD, ¿pero por qué tengo este sueño? ¿Acaso tengo super po- 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 mierda, qué huevada me pasa, ¿por qué estoy flotando mientras duermo a la vea? No puede ser, tranquilo CJ esto solo es un sueño, nada de esto es real, piensa en los unicornios a la verga. Ahora sí CJ, mi maldición está lista, así que, despierta negro maricón. Mierda, ¿qué sueño para más raro? Bueno, mejor bajaré a la cocina a tomarme un vaso de agua, lo malo de despertarse es que tienes la boca seca, Eso me pasa por dormir con la boca abierta xd Que pereza de bajar para abajo Ni modo que bajar para arriba jajajaja Bueno, que rico vaso de agua Ahora, a hablar como siempre lo he hecho con mi sensual voz xd Pero que mierda Ya pues mueve ese trasero negro estúpido Ya voy camarógrafo estúpido Estoy esperando a que pasen a la siguiente escena A lo siento papi Hermano Esto es una broma Porque no se que putas estas hablando En realidad no se que mierda quieres Pero solo dimelo, despacio Piensa antes de hablar Y así podré entenderte y saber que es lo que quieres Vayase a la b***a perro Podrás hacerle tus bromas a otros cojudos Pero no a mi Mierda A ver a ver Una persona hablando como pendejo O ya se Un mudo diciendo un chiste Nooo Mariguano estúpido Bueno bueno Un negro mudo que cuenta un chiste para mudos en lenguaje mudo Aaaaaa Perdón papito Es que no sabe Ya no me gusta este juego Las donas te dejaron bien pendejo Y que hace aquí este policía Carre Alto ahí negro loco Deja a este ciudadano en paz Aaaaaa Pero que mierda hablas joder Que no se te entiende ni una p***a A ver CJ mi amor Que es lo que dices Que quieres que tu y yo nos casemos Y que tengamos una familia juntos los dos En una casa en la playa Viendo por la ventana juntos al mar Claro que acepto mi amor Casémonos hoy mismo 21 de febrero Nunca olvidaré esta fecha ¿A qué horas es la boda? No me vergas Antes muerto que sercillo Aaaaaa Corre CJ la verga Aaaaaa Maldita sea ¿Por qué carajos no puedo saltar la m***a esta? Joder ¿Por qué tuve que nacer tan sexy? Eso me pasa por guapo Hay una policía Un gordo meco me quiere viola Aaaaaa Buena señor Vengo a comprar el cereal Tu culito feliz Sería tan amable de decirme En qué sección están ¿Pero qué m***a dice este tipo? De seguro es uno de esos locos De la calle que se metió a la tienda otra vez M***a Hola mamasita ¿Quisieras tener una cita conmigo? Ayuda que un pervertido me quiere viola Buenas Deme un cuarto de polvo a la plancha Con papitas a la milanesa Y ensalada rusa Con una Coca Cola por favor Que tenga ¿Y ahora qué hago? ¿No estoy preparado para esto? ¿Mejor le doy m***a de rata? Con esto capaz nunca vuelve a comprar aquí Guacala ¿Pero qué m***a? Extra extra Local cierra sus puertas Al enterarse que venden caca de rata A sus clientes En otras noticias, un negro anda hablando huevadas en la calle, testigos suponen que escapo del manicomio. Oiga señor, usted es un pendejo idiota maricón chupa penes de mierda que le gusta comer caca de perro todas las noches antes de dormir porque le gusta la mierda raro de mierda. Cabe b***o, puedo leer tus pensamientos cabrón, y si como caca de perro es mi puto problema, sáquese a la b***o. Vaya vaya, pero que tenemos aquí, que bonita pareja, de seguro van a durar por siempre ambos dos x e. Te odio. Yo también. Pero que m***a... ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿por qué estas cosas tienen que pasarle a gente buena? Porque... Solo me salvaría un milagro. Ah, pero si este Jota Jr. pierdo mi tiempo con este enano de mierda. Hola negro, ya sé por qué no hablas, tienes un problema, donde una bruja te lanzó un hechizo y te dejó mudo, al cual comenzaste a gritar como una loca mientras nadie te escuchaba, y acudiste donde tu hermano Sweet, pero él pensó que le estabas jugando una broma, y fuiste donde River, para que te ayudara pero tampoco te ayudó así que lo mataste, y fuiste donde Smoke, donde él te pidió matrimonio y casi se casan y saliste gritando como una p***a. Y ahora venías pensando de por qué le pasa esto a gente buena, sabiendo que tú ni buena persona eres, sino todo lo contrario, y venías pidiéndole a Dios un milagro, y pues, ya llegué perro. Oh, por, Dios. Siiii, esto es un milagro. Bueno negro, el problema es que no puedes decir ninguna sola palabra, así que tenemos que ayudarte mentalmente, tienes que resolver este acertijo, acércate. Si más de mil palabras quieres usar, antes del sueño debes despertar. Si más de mil palabras quieres usar, antes del sueño debes despertar. Sueño, 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 despertar, 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 palabras, 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 pene, 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 aaaah. Aaaaaah, pero que sueño para más raro. Oh, mi voz, mi hermosa voz, otra vez puedo hablar con mi sensual voz siiii. Hola Sweet, estoy tan feliz, puedo hablar con mi voz de nuevo hermano. Y a mi que chuchas, yo también puedo. Hola Reader, puedo hablar con mi boca. Ah pues felicidades amigo, no sabía que recién aprendiste a hablar XD. Hola Smoke, puedo volver a hablar de nuevo siiii. Felicidades CJtita mi amor, entonces vamos a festejar casándonos los dos para estar juntos por siempre y para siempre, soy tan feliz. Nooo, ayudaaaaaaaaaa. Hola negro. CJtayunior puedo. Ay no, mierda, aléjate de mi hermano endemoniado de mierdaaaaaaaaaaaaaa. Muere muere sapo de mierda. Oiga señor ya dejen paz a este negro, o tendré que meterlo preso bebe. No jodas tu policía tonto, tomas asas en toda tu fruta cara carbón, muere muere tú también a la bebe. Pero que hiciste imbécil, era mi clon, nos íbamos a casar mañana, hijo de... Oiga señor ayúdeme bea. Toma pelado, siempre quise pegar a un policía XD. Esto es injusto, son dos contra uno. Ahora si vamos peleando pues policía de una, vamos compañero remátalo miso, buen trabajo amigo afro. De nada compañero, me avisas si hay otra pelea miso. Bueno, la gente si es zapa, por favor que nunca han visto un policía muerto. A ver a ver hijo de tu madre, que les hiciste a mis copias carbón. A tu también quieres verdad, tomas asas plomo en toda tu cara, creo que el axe que me puse no solo atrae mujeres, sino también policías a la bebe. Porque mataste a los amores de mi vida, me las vas a pagar. Muérete hijo de tu madre a... Maldita loca conduces como una loca, ya tu policía de mierda, ya muérete be, pero que mierda. Tu también quieres morir verdad. Ya deja en paz a mi compañero. Toma estos puñetazos asas, porque digo sas. Volví de la muerte cabrón, ahorita si te vas a morir, vente para acá. Oye tu ya muérete be. Ya muérense en los dos a la ver Jason.